De orgullo y de agradecimiento hacia todos los paranaenses, hacia la municipalidad que tuvo este gesto conmigo. Creo que hacia todas las mujeres entrerrianas y paranaenses, desde el ámbito que les toque, yo creo que hay muchas que hacen un montón de cosas por la ciudad. Y bueno, hoy desde mi lado, que es lo deportivo, pude aportar una medalla olímpica y seguir representándolos a nivel nacional, internacional y provincial. Y bueno, es un reconocimiento que la verdad que me llena de orgullo, como te digo. Y bueno, más si lo comparto con toda mi familia y mis amigos, con el Club Estudiante, y bueno, con la Asociación de Paraná, con la Federación Entrerriana y con toda la gente que se acercó, la verdad que súper agradecida. Y también es una forma de destacar a los deportistas de nuestra ciudad con el nombre de un espacio público tan importante como este. Sí, sí, totalmente. La verdad que la idea justamente cuando se modificó la ordenanza de nomenclatura, que se le agregó la nomenclatura de espacio deportivo, apuntábamos a esto, poder destacar a los deportistas en vida que representan a nuestra ciudad a nivel provincial, nacional, mundial. Y bueno, acá estamos en una y espero que no sea la única. Espero que hayan muchos más de estos reconocimientos a deportistas paranaenses. Tenemos muchos deportistas paranaenses para destacar. Bueno, la verdad que ha sido muy emotivo porque normalmente cuando se suelen inaugurar nomenclaturas, la persona no está en vida y bueno, y ver la emoción y la alegría de la familia y la alegría que tiene Florencia por este reconocimiento en vida. La verdad que yo creo que, o por lo menos a mí me tocó bastante, es algo que es un modelo a seguir, que nosotros tenemos que destacar que es una joven, que es mujer y que es paranaense, que es nuestra leona y que la verdad que es un, como decía el intendente, es un espejo, es un puntapié para todos nuestros chiquitos y nuestros jóvenes paranaenses, de que los sueños no quedan siempre en sueños, sino que hay que tenerlos y se pueden cumplir.